Seguimos en cuartos de final Chile contra la cenicienta Venezuela y el San Juan Y yo llegué a tu casa temblando de miedo Y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí reemplazarte Y te dejé en tu alcoba después de besarte Tus besos eran soles, mis manos puñales Tu sonrisa y la mía se dijeron que quiero Y brotaron las frases poco tradicionales En una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Mas no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la...